Ahora establecemos el contacto informativo desde la Plaza Bolívar del municipio de Huaycaipuro en el estado Miranda porque continúa este registro de la gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. A mi lado se encuentra el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez. Ministro, desde este fin de semana las plazas Bolívar del país se han llenado de alegría, de danza, de canto, de música, pero eso es algo que identifica al pueblo venezolano. Me gustaría saber cuál es el balance de esta semana. Bueno, son 102 municipios en esta primera fase del registro, de la actualización, digamos, del catálogo cultural venezolano y las expectativas han sido superadas desde el primer día. Estamos en el segundo día, domingo, y yo elegí un municipio emblemático para la constitución de la venezolanidad tal cual como la comprendemos aquí y ahora. Nada más y nada menos que en Suruapo, Suruapay, el lugar fuerte, el lugar seguro, el lugar donde Huaycaipuro pudo unir a toda la resistencia indígena y donde se fragó el germen de esa fuerza moral, de esa dignidad y de ese acto de justicia que se expandió por todo el continente contra la conquista. De ahí venimos, de esas luchas por el derecho a la tierra, por el derecho a la identidad, por el derecho a tener una mirada propia, por el derecho a tener voz y a participar de la constitución de la diversidad del mundo y de la humanidad. Y esas luchas que con Huaycaipuro encontraron su quinta esencia se desplegaron, ya más allá de lo militar, en las batallas esenciales que son las batallas culturales, las batallas éticas, las batallas simbólicas, las batallas espirituales. Y hoy, estando acá con los compañeros y las compañeras que están empadronando, que están haciendo el registro, tuve el placer, tuve el privilegio de saber cómo se hacía, de escuchar a la gente, de dónde venían, cuáles eran sus prácticas culturales, cómo podían aportar al país y me encontré con lo que ya sabíamos, con una diversidad de manifestaciones y con una vocación de servicio. Todos los cultores y las cultoras, adultos mayores, adultos, jóvenes y niños que empadronamos, todos ellos decían, sí, yo quiero formar a más venezolanos y a más venezolanas para que conozcan las raíces, para que conozcan los orígenes, pero también para que conozcan la contemporaneidad de esto que llamamos la venezolanidad. Y eso es significativo, porque acá se unen con esta misión Viva Venezuela dos elementos. El elemento de la resistencia de nuestra identidad, de nuestro ser, con el elemento del futuro, que es la posibilidad de abrir caminos para otros y para otras. Cuando hablamos de cultura, estamos, no perdamos de vista que estamos utilizando quizá la palabra infinita, la palabra más abarcante, la palabra más amplia, la que contiene a todas las demás palabras. Cultura se refiere a todos los procesos que inventan, producen y transforman el alma humana. Y esa cultura, que como palabra latina está directamente relacionada con la tierra, con el cultivo, ya no de la tierra sino del alma, une también dos elementos, que es la existencia simbólica de los seres humanos, pero también su práctica aquí en la tierra, su trabajo, lo que hacemos con las manos. A nosotros con la conversión de nuestro país en un país exclusivamente exportador de petróleo, nos convirtieron no solamente en hombres que se alejaron y mujeres que se alejaron del campo, sino también nos quisieron imponer una forma de cultura llamada universal que terminó aplanando la diversidad mundial. Y a pesar de que una poderosa industria norteamericana, europea, occidental, pasó mil veces la aplanadora por este territorio, en silencio y con muchísima persistencia, como los ríos de nuestra tierra, los cultores y las cultoras siguieron practicando tradiciones que tienen 100 años, 200 años, 300 años y milenios, que hoy conforman esta diversidad tan compleja, tan hermosa, que sin embargo cuando las lees desde arriba notas que forman una sola alma, un solo rostro, una sola identidad. Yo creo, y así lo conversábamos con los cultores, que estamos asistiendo a una de las misiones más importantes que se hayan hecho en estos 25 años de revolución. Porque es la misión que va a la esencia. Porque es la misión sin la cual no podrían existir otras misiones. No podría existir un concepto de patria si antes no hay un ser, un alma, un símbolo, una espiritualidad que defiende y constituya a esa patria. Yo particularmente conocí a Bolívar y a la historia verdadera de nuestra independencia y a la historia verdadera de nuestra resistencia indígena fue a través de los poetas, a través de los pintores, a través de los artesanos que fueron tallando el verdadero rostro de Bolívar, el mismo rostro que quienes lo traicionaron quisieron ocultar, quisieron convertir en un rostro de un héroe greco-latino y que en las manos, en los talleres de los artesanos, las artesanas, los muñequeros, los poetas, los titiriteros, los músicos, los cantantes, los bailarines fueron acercándonos siempre a ese Bolívar de verdad. Creo que no es casualidad que nos estemos citando en las plazas Bolívar de todo nuestro país. Porque acá está en la plaza Bolívar de nuestro país el emblema, la índole de nuestra republicanidad. Y el propio Bolívar reconocía la complejidad del ser venezolano. Un ser, decía Bolívar, que ya no es indio, que ya no es europeo, que ya no es africano, sino que contiene todos, todos los manantiales de la humanidad. Y yo creo, además, que el presidente Nicolás Maduro está convocando esta misión en un momento muy crucial de la humanidad. La humanidad está atravesando por transformaciones tecnológicas que están destruyendo de plano todos los sistemas de valores que nos hacen humanos. Están destruyendo las verdades que hacen posible que exista la comunidad. Están destruyendo incluso la propia esencia del ser humano, implementando la inteligencia artificial y sacando de nosotros lo que verdaderamente nos convierte en parte de este planeta fantástico. Donde nosotros somos un animal más que aporta poesía, que aporta pensamiento y que aporta razón. La Misión Viva Venezuela hay que entenderla como una respuesta a la deshumanización que hay en esta modernidad neoliberal que está devastando al planeta. Y en algo que el presidente ha llamado la desculturación que ya no se trata del cambio de nuestras formas de ser sino que de plano el neoliberalismo quiere acabar con cualquier estructura simbólica y espiritual que haga humana a la humanidad, como dice Ali Primera. Así que sintámonos orgullosos de que también en Venezuela están haciendo una esperanza para el mundo. Sintámonos orgullosos de que acá en los teques, Suruapo, Suruapay, donde se levantó Huaycaipuro, también se están levantando las banderas de la diversidad cultural y estamos relanzando todo lo que ha sido nuestra memoria histórica también como posibilidad de futuro. Estoy orgulloso de participar empadronando, conociendo y ayudando a que esta misión sea el gran sí que necesita la humanidad. Para que sea humana la humanidad, insisto, con Ali Primera. Felicitaciones a los cultores y a las cultoras. Vicepresidente, precisamente el octavo vértice de esta gran misión es la comunicación en la cultura. ¿Cómo desde el sector que usted lidera se va a apoyar a los cultores de nuestro país? Bueno, fíjate que la propuesta vino directamente de quienes conformaron el plan original de la misión Viva Venezuela. Pensar que la industria cultural, llámese la radio, la televisión, la prensa, esa industria tradicional que hoy se está quedando atrás frente a las nuevas tecnologías de la comunicación como las redes sociales y todo lo que conforma hoy esta virtualización de la vida han sido utilizadas sistemáticamente para socavar la diversidad, la singularidad cultural de los pueblos, para crear un solo mercado global. Que esas armas que ha utilizado el imperialismo para borrar a los países, ese borrar países empieza precisamente borrando la memoria, borrando la identidad y borrando la diversidad, puedan revertirse y convertirse, por el contrario, en espacios para la defensa de esa bandera tricolor y todo lo que la conforma, que son las prácticas de hacer hoy en día humanidad. Que nuestros medios tradicionales, radio, prensa y televisión se vuelquen a la música, a la danza y al canto y también a la literatura y a la plástica que se hace en nuestro país. Es un deber que hoy cobra muchísima fuerza. Una fuerza fundamental porque se trata también de la formación de una ética ciudadana, de una ética nacional. Entonces, con las redes sociales, que además son quizá uno de los instrumentos que más acelera el problema de la desculturación y la deshumanización, es entender las redes sociales, formarnos en estas nuevas tecnologías de la comunicación para revertir su proceso. Y poder tener entonces redes sociales que en lugar de inducirnos al consumo o a la banalidad, nos puedan poner en correspondencia con la historia de mi comunidad, con la historia de mi región, con la historia de mi país. Porque la música venezolana no tiene nada que envidiarle a ninguna de las músicas que suenan hoy en día en las radios. La música venezolana tiene una riqueza, tiene un poder, tiene un encanto que supera largamente la mala programación que consumimos y que se nos impone. Hacer respetar no solamente la ley resorte, sino reformar lo que se tenga que reformar en esa materia para que nuestra música y todo nuestro proceso cultural tenga visibilidad. He dicho que la cultura ha estado en un proceso de resistencia durante cinco siglos mínimamente. Y hoy creo con esta misión la cultura tradicional venezolana pasa a la ofensiva. Ya no a la resistencia, sino a la ofensiva y a construir en Venezuela y también en el mundo un ejemplo de que sólo los pueblos cultos son libres. Y nosotros tenemos, por supuesto, cultura y libertad para compartir, como hicimos en el siglo XIX, esta vez desde los héroes, las heroínas y los próceres, que cantando, bailando y preservando nuestro ritmo y nuestra identidad abren el paso en este momento crucial de la humanidad para que volvamos a sentir, volvamos a reconciliarnos con los valores que, insisto, hacen que la humanidad sea verdaderamente humana. César Rengifo decía, con esto me despido, que lo único que justificaba al ser humano era la creación, era la cultura. Estando de acuerdo con el maestro César Rengifo, no tenemos otra cosa que hacer que seguir cultivando para los niños y para las niñas esa patria hermosa que canta, que suena y que tiene un color propio. Finalmente, vicepresidente, hoy luce la camisa del Deportivo Táchira. ¿Va al Clásico? Bueno, sí, en el Táchira, además de los valses y de toda la tradición, somos futboleros. Y me voy inmediatamente a compartir allá con mis paisanos táchirenses un poco de esta afición aurinegra. Así que bueno, que viva Venezuela, mi patria querida. Muchísimas gracias. Bien, son las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, en lo que ha sido esta jornada de registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Recordemos que en todo el territorio nacional son más de 100 puntos que están habilitados y específicamente en el estado Miranda, 14 puntos para que todo el pueblo venezolano, sobre todo el pueblo cultor, acuda a estos espacios. Con esta información vamos a despedir el contacto.